bien bueno pues nos quedó pendiente nada más ver en particular las variables de tipo ordinal es importante conocerlas para ver cómo hay que organizarlas recuerden que estas variables son etiquetas que tienen un orden pues vamos a ver cómo se configuran desde hamovil y pues para eso vámonos nuevamente si se dan cuenta vamos a regresarnos rápido a donde están los datos y en los datos ahora sí vamos a crear una nueva variable que esta variable si les parece una pregunta líquida que le hicimos a los estudiantes y esta pregunta líquida lo que dice es si les gusta o qué tan de acuerdo estás que te gusta o no te gusta las clases en línea y vamos a decir que había tres niveles de medición en ese caso nada poco y mucho entonces vamos a poner por ejemplo que el primer estudiante dijo que poco el siguiente también vamos a ponerle que dijo poco luego mucho acuérdense que se tiene que escribir idéntico vale mucho nada mucho nada nada poco y mucho vamos a poner entonces hasta aquí parecería que es una variable nominal acuérdense como nosotros vemos que es una variable nominal porque sale este simbolito que es como de bolitas ese es el indicador que es una variable de tipo nominal de lo que vamos a hacer nosotros para poder configurar la recuerden es que nos íbamos en particular a datos y estamos en los datos y ahora lo que hacemos es que le damos doble clic a la variable y se abre la posibilidad aquí de hacer la edición entonces vamos a poner aquí clase virtual tiene que ser nombres que estén todos juntos en la medida lo posible no que te lo niegue pero eso ayuda y vamos a poner aquí abajo respuesta y vamos a ponerle qué tanto te gustan te gusta tomar clases virtuales vale y bueno ya está aquí digamos como la descripción y vamos a poner el nivel de medición que es una variable de tipo ordinal quedó como un tipo texto pero fíjense que lo que hace ordena aquí por nombre por alfabético no pone primero nada mucho y poco entonces esto hay que ordenarlo y lo que vamos a hacer es seleccionamos este y se dan cuenta se habilita aquí a la derecha una flechita entonces si yo lo bajo ya se ordena entonces poco debería quedar en el segundo lugar nada debería quedar en el primer lugar por ejemplo y mucho debería quedar en el tercer lugar entonces ahora si está ordenado de abajo para arriba nada poco mucho vale y yo también puedo agregar otros niveles pero pues en este caso pues no tenemos y aquí algo bien importante que si ustedes hubieran escrito por ejemplo mucho con m minúscula eso saldría como un nivel de medición distinto entonces ahí hay que tener mucho cuidado de hecho es bueno a veces utilizar en lugar de texto podemos escribir esto también con números y ponerlo también como una variable de tipo ordinal por ejemplo nada que fuera 0 poco que fuera 1 y mucho que fuera 2 y eso lo podríamos poner en otra variable y también se podría utilizar y a veces es más sencillo nada más hay que recordar qué número representa qué cosa vale y pues bueno este sería un poco el manejo de las variables de tipo ordinal entonces todos queremos verlo pero entonces 230 puedes aprender un poco el que fue pero o , Gracias por ver el video